La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha visitado la residencia para personas con discapacidad intelectual Virgen de la Cabeza. Este complejo de atención residencial y de día para la atención de personas con discapacidad fue inaugurado en enero de 2012 y cuenta con un total de 84 plazas disponibles, todas ellas financiadas por la Administración Autonómica. Además, en estas instalaciones trabajan más de 40 profesionales del ámbito sociosanitario. En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta andaluza ha lamentado que el Gobierno Central, como ha dicho, no va a contribuir a la parte proporcional que le corresponde en cuanto al pago de la teleasistencia dirigida a las personas dependientes. Una notificación que le ha llegado a través de una emisiva. Susana Díaz. Y además no lo hacen. Primero, son prestaciones que están reconocidas en la ley, en el catálogo, son dependientes que ya el Gobierno de España incorpora en su estadística nacional y, en cambio, ahora remite a la reunión de un consejo sectorial a nivel nacional para decidir en esa reunión sobre el futuro del pago de la parte de la aportación que tiene que hacer el Gobierno de la Nación. Me parece que no es de recibo, no hay derecho, sobre todo cuando esos dependientes sí los computan ya en su estadística nacional. Y, como decía, están recogidos en la ley, están recogidos en el desarrollo de esa ley y son prestaciones que tenemos, en este caso, que llevar a cabo porque tienen todo su derecho, esos dependientes moderados, a recibir ese teleasistencia. Y es un elemento más, un síntoma más de que no existe ningún compromiso por parte de Rajoy ni del Gobierno de España. Susana Díaz también se ha referido a preguntas de los medios de comunicación a los elogios del candidato de Unidos Podemos, a la presidencia del Gobierno Pablo Iglesias, dirigidos al expresidente del Gobierno de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues bienvenido a reconocer el esfuerzo que hizo el presidente Zapatero en un momento muy complicado, porque es el mismo Pablo Iglesias que decía que Zapatero era el culpable del artículo 135, que se había vendido a la troika, que era prácticamente el culpable de todos los males. Y, en cambio, hoy reivindica Zapatero. Ya ha reivindicado la socialdemocracia, ha reivindicado ser socialista, ahora reivindica Zapatero. Nos dice cómo los socialistas tenemos que decidir el día después cuáles deben ser los pastos. Ya lo que le queda al señor Iglesias es afiliarse al Partido Socialista y así se identificará mucho mejor con nosotros. Sobre la posibilidad de dejar gobernar al partido político más votado en estos comicios del 26J, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, decía lo siguiente. Bueno, yo es que salgo a ganar. Ya me conocen y no contemplo otro escenario que ganar las elecciones. Y, además, no estoy dispuesta a que nadie nos arrastre a un dilema falso de que solo hay dos caminos. El seguir soportando las medidas de crueldad, de sufrimiento, de insensibilidad, de dejar en el camino a quien más lo necesita y de generar mucha pobreza, que es lo que ha traído Rajoy estos cuatro años y medio. Y otros que no tienen problema en utilizar también la vía del engaño, de decir una cosa en un sitio, otra en otra. ¡Gracias! ¡Gracias!